¡Ey, Braster! ¡Ey, Fargansón! Braster, nuevo, cara a cara, especial para la rata de Fargan y Braster, y es especial porque Braster tiene regalos para tu cumpleaños. Sí, me comí la tarta, Fargan. Te comiste la tarta en tu cumpleaños. Me comí la tarta, me trajeron regalos y aquí están, Fargan. Y aquí están, muy bien, felicidades, los abrirás todos. Eh, con la boca. ¿Cómo te comiste la tarta? Con la boca, ¿verdad? Eh, bueno, ¿quién dice que fue con la boca? Eh, bueno. Pues bueno, vale. ¡Qué broma, hombre! ¡Qué broma! Me acabo de escribir una imagen a mi cabeza que no, mira, no te voy a decir. Voy a apostar mil por mí, mil por ti y cero por Irene, tío. ¿Cero por Irene, tío? Venga, vale, ha puesto cien. ¡Que poca confianza! Ha puesto solo cien. Lleva un bocado a la Irene en la cara, tú. ¿De quién será? ¿De quién será ese bocado? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Hay bidones explosivos, eh. ¡Cemento! Vale, Braster, corre por tu vida. Sí, sí, hay que correr como un Miura, eh. Corre por tu vida, Braster. Me están cogiendo el rebujo. ¡Hostias! Pues ya hay uno que se ha finiquitado, eh. ¡Irene! ¡Corre por tu vida, Braster! ¡Hostia! ¡Qué hijo de la grandísima, tío! De verdad, es que soy lo peor. Es que soy lo peor, tío. Es que sois lo que no hay, tío. Lo peor que existe. ¡Tú has visto como me cago en la leche, me cago en la leche y me cago en la leche. Voy último, tío. Ahora voy último. ¡Mira mis regalos de cumpleaños, tío! ¡Tu regalos de cumpleaños! ¡Ay! ¡No, no me jodáis, no me jodáis! ¡Mamones! ¡Hijo de pueblo cristiano! ¡Otra vez a reiniciar! ¡Tu regalos de cumpleaños, niñini! ¡Y me suicido! ¡Fargan, te debo una muerte! ¡No, Braster! ¡Sí, Fargan! ¡Me sentaste en la tarta, eh! ¡Por lo que veo! ¡No, no! ¡Otra vez no! Piensa que ahora te puedes vengar de nosotros, Braster. Eh, mira, me voy a hacer NF solo por hatearos, tío. Te puedes vengar de todos nosotros ahora, Braster. Piénsalo así. Me vengo en tu cara. ¡Corre, chicos! ¡Corre! ¿Pero quién es aquel cabrón que está por allí? ¡Corre, insensatos! ¡Pero tío, 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 tío! ¿Qué haces, Gentini? ¿Qué haces? ¡Ah, qué cabrones, tío! Esto no es justo. Podéis saltarnos, tío. ¡Nachito, tomad por culo! En la vida no siempre son justas las cosas, Braster. ¡Hostia! Eso no es justo, eh. ¡Pero, Irán, qué haces, tío! ¡Madre mía, Braster! ¡Muchos regalos, eh! Muchos regalos, sí. ¿Dónde va este, tú? Se ha deshinchao como un globo, uno. ¿Qué cojones? ¡Aplastadme a esas ratas! ¡Oh! ¿Qué me acaba de pasar? ¿Hola? ¿Hola, Este? Ajá. Se me ha ido salido del juego. Pues enhorabuena. ¿Se me ha ido salido del juego? Eh, bien. No, Braster. No, no, tío, no, tío. Los que están detrás, eh, van, van jodidísimos. ¡Pero qué haces, tío! ¿Qué haces este? Los que van detrás van muy, muy jodidos. No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. ¡Fargan! ¡Eres tú otra vez, tío! ¡Eres tú otra vez! ¡Perdona, perdona, Braster! No sabía que eras tú, tío. ¡No! ¡Hijos de... ¡Lo digito del medio! ¡Tío! ¿Me cago en vuestra raza? Ahora veréis. Estáis jodidos. Estáis hundidos. ¿Estáis...? ¿Qué coche llevas ahora, Fargan? Eh, un camión. ¿Un camión? Ah, ya. Sí. ¿Pero qué camión? ¿El de la punta? El de la punta. ¡Pero Chentini! Pero ya he llegado, ya no llevo un camión. ¿Y qué llevas? No te lo voy a decir. ¡Ah, vale! Un minicoche. Coche radiocontrol, tío. Sí, sí. No llevas un Fórmula 1, ¿no? No. No te lo inventes, eh. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No te inventes lo que llevo, Braster. ¡Uy! ¡Oh, men! ¡Oh, men! ¡Uy, N perdona! ¡Hostia! ¡N perdona! Chentini me aparece invisible. ¿Pero este qué hace? Tengo que remontar, eh. Lo siento. ¡Pero qué haceis, ratas! Todos, todos. Venga, venga. Venid otro más a por mí, por favor. Otro más. Venga. Otro más. Otro más. ¿Pero qué hace el autobús de la mayoría? Me oculta el nombre. ¡Me voy a ocultar el nombre! ¡Eh! ¿Y este qué hace aquí? ¡Ay! Me voy a ocultar el nombre, dice. ¡Uy, cómo giran, eh! ¿Tú qué llevas, Braster? Un Fórmula 1 y ahora el coche de las mudanzas. Ah, bueno. Estás aquí ya. Sí, sí. Y voy a por ti. No, Braster. La venganza nunca es un... Un plato... Un plato de puta madre. La venganza, Braster, es terrible. La venganza es la hostia. ¿A dónde se nos lía? La venganza es un plato... Eh, ¿lleváis el autobús de la llorería con cánticos de niños? Eh... ¿Qué es el autobús de la llorería? ¡No! Con cánticos... ¡Oh, Dios! ¿Eras el naranja? Eh, no lo sé, la verdad. Voy con una... No. Voy con la discoteca móvil esta. ¿Qué haces, Ritual, hijo? Que tienes que coger el puto. ¿Pero qué haces, Braster, hijo? Déjame, déjame, que estás en medio, tío. Déjame, que te van a tirar, inútil. Que estás en medio, tío. Que te van a tirar... ¿Latatopo? Sí que te voy a tirar a ti. A la basura. Vamos, Fargan. Llevo la calavera encima, eh. ¿Ah, sí? Sí, tío. Ese eres tú porque estás muerto. Sí, llévame esta. A ver, ven. Que te la voy a ver. Llévame esta, Braster. Estaría guapo, tío, que... Que esto se pudiera poner la música y pudieras poner ahí cositas chulas. Sí, la verdad que estaría guapo. Sobre todo... ¡Quieres dejar de pintar, inútil! Estaba guapo, sobre todo, jugar sin audio. ¿Estás jugando sin audio? Sin audio de la Play. Eso es lo mejor. Pero, tío, quítala al capturador y vuelva a ponerla o algo. Sí, pero pierdo tiempo, Braster. Bueno. ¡No! ¿Qué es este coche? Mira, mira, mira. Mira cómo venía Braster. Voy a por ti, ñiñi. ¡No, que sí puede! Que te cojo por tanto o por detrás. Por donde quieras. ¡Oh! ¡Oh! ¡No te quieras, ratatopo! Espera, espera. Que te voy a pillar. Te voy a pillar ahí. Y te voy a... ¡Ugh! Vas a ser suculento. ¡No! Los camiones otra vez, tío. No, ¿qué rata es, tío? El Shadow. ¿Qué rata eres, Shadow? Eres una rata de cloaca. Te lo digo. Te lo tengo que decir y te lo dije. Eres una rata de cloaca. Y voy a por ti ahora mismo en cuanto venga, en cuanto coja este camión, voy a por ti de nuevo. Hola, Fargan. Y ahora voy a por Braster. Bueno. Pero si estoy aquí. ¿Sí? Espérate, a ver dónde estás. Aquí. Espérate. ¿Dónde estás, Shadow? Es una rata. Ay, te voy a romper la... Ay, lo siento, Judy. Sabe mal, ¿eh? ¿Te hablaste, Inútil? Fatal. Que vayas por tu lado o por tu derecha. ¡Oh, mamá! Ahí tenías a Shadow. ¡Hostias! Y aquí está RMX. Te ayudo, hijo. Te ayudo. Que se te ve complicado. Se te ve jodido. ¡Corre, coche rampa! ¡Coche rampa! ¡En nuestro momento también! ¡Vamos, vamos, vamos, niño! ¡Uy! ¿Pero qué es este? ¡Pero es un tonto! ¡Uy! ¡Hostias! ¡Qué hostia me ha dado, tío! Pero... ¡Me ha salido fuera! Pero ¿por qué el coche rampa es tan malo, tío? Con los camiones esos. No, los tira. Yo estoy viendo aquí gente tirando. Mis huevazos gordos. ¡Ojo, eh! ¡No, mira, 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 mira! Que no, que no. Ni dándole marcha atrás, ¿eh? ¡Uy! Vamos. Toma esquivada, por listo. Ratatopo. ¡Vamos, marcas! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! ¿Quién eres? ¡Chentini! ¡Ay, Chentini, bambino! ¿Qué NF te vas a comer, chaval? ¡Oh, Chentini, me sabe mal, eh! ¡Eh, quién es este, tú! ¡Felicidades, Braster! ¡A ver! ¡Feliz Navidad! ¡Os voy a adelantar a todos! Yo voy a adelantar a todos, chaval. ¡Ojalá no llegues, hijo! ¡Ojalá te mates! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Que lo habéis abierto muy pronto, chavales! ¡Qué bonito, N! ¡Muchas gracias! ¡Ah, que te ha adelantado al final! A mí me has adelantado, yo acabo de entrar ahora mismo. Vaya, qué pena. Yo he querido con mi paracaídas, de chill. Tú no has disfrutado del trayecto que ponía tus felicidades. Yo sí, yo lo he disfrutado un montón. Tú no lo has disfrutado. Lo que no disfruto es soportándote, tío. Bueno, poco se habla, ¿eh? Poco se habla de lo chulo que estaba en los regalitos. No, 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 terrible. A ver... ¡Los regalitos! Dice Closer, vamos, no me dicen F. ¡Vale, vale, vale! ¿Sabes que podría haber solucionado súper rápido el problema del audio y no lo he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Solo tenía que activar y desactivar la capturadora. Lo sabía. Irene, has apostado bien por ti y has perdido. Eh, qué mala, tío. Y encima de todo casi te levanto. Qué mala. Ese de regalo. Es mala. Así se ponen las velas ayer. Es mala.